a ecomedios.com La consulta por un viejo dolor El doctor me dijo No hay remedio para vos No va a hacerte bien 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 Olvídate del pasado Conseguiste otra mujer Re mundial de autor Que podía ser por mí Se cruzó de brazos Escuche decir No va a hacerte bien No va a hacerte bien Olvídate del pasado Conseguiste otra mujer ¡Sí! Buenas tardes, ¿cómo les va? 17, casi 6 minutos ya 6 minutos Estamos aquí en el aire de Ecomedios AM 1220 Programa 311 Como cada semana Estamos aquí en Ecomedios AM 1220 Con información, con notas, con entrevistas Todo, todo el turismo pasa por aquí Independientemente del coronavirus No nos frena nada Del 30% de los autoconvocados En todos los lugares que estamos ¿Cómo les va, Galucci? Todo bien, por suerte La verdad que hay que decir siempre bien Ir para adelante, no queda otra Hay que buscarle la vuelta Y seguir reinventándose Totalmente, totalmente Estamos en Argentina, bienvenidos Vamos a ver cómo sigue toda esta cuestión Sí, igual La verdad que hay tanta información dando vuelta Que a veces no sabes si es Lo que vende es estar en las tapas de todos lados Claro Con esa información Y después no importa si la cantidad de casos Si es verdad la información Si sirve, si no sirve Y la verdad que a nosotros se nos está generando Un caos con todo eso Porque está todo el mundo preguntando con dudas Y la verdad que hay mucha ida y vuelta Y esperemos que cuanto antes haya Realmente información certera sobre todo Mirá, justo estábamos mirando Que en casos del argentino Dicen que le habían detectado coronavirus Ya está evolucionando Que aparentemente estaría bien Y si esto es así La verdad que es buenísimo Porque lo que nos va a generar es tranquilidad Y que la gente no piense Que por tener una gripe o gripe coronavirus Puede llegar a pasar a mayores Sino que va a tener que tener un tratamiento Y buscar la resolución Y tratar de no contagiar a ninguno de los familiares O cercanos que tengan Pero hay que seguir para adelante Trabajar y ir buscando soluciones Totalmente Bueno, estamos con información Con todo lo que está aconteciendo Como decía Marcelo recién En estos días Estuvo ayer la marcha de autoconvocados En la puerta del Ministerio de Turismo de la Nación Esto es las agencias de viajes Los representantes de agencias de viajes En una protesta contra el 30% del dólar turista Esto genera que haya mucho menos ventas Sumado al tema de lo que decíamos recién Del coronavirus Ayer, después de una gestión que hizo Fadebit La Federación de Agencias de Viajes El Ministro Lamens accedió A recibir a los autoconvocados A conversar y que planteen La posibilidad de llevar Digamos un Sí, un acuerdo Un acuerdo Un documento para poder paliar esta situación Digamos, como ideas para buscarle la vuelta ¿No? Sí, porque la verdad que Lo que siempre hablamos Esto es una industria que mueve un montón de personas Que hay trabajo por un montón de personas Y en estos momentos donde es difícil Lo que hay que tratar es De que la gente pueda seguir trabajando Que el turismo se siga generando Obviamente, hay una posibilidad Que es tratar de vender a Argentina Pero no solo las agencias ofrecen a Argentina Sino que ofrecen otros productos Y bueno, con este 30% y demás Obviamente está más que complicado Mismo la caída en los vuelos Y lo que hablábamos en algún momento también A veces, cuando de un destino No tenés tanto pasajero emisivo También te empiezan a bajar la cantidad de vuelos Desde los destinos desde el exterior Hacia la Argentina Que favorecería el receptivo Al tener mayor conectividad Esto puede terminar complicándose aún más Adicionalmente a lo que es el tema coronavirus Y que hay líneas aéreas que empiezan a cambiar fechas Que hay destinos que no llegan Que hay un... Que los hoteles están preocupados Sí Hoy me intercambié un mensaje Con un gerente de un hotel De una cadena Estamos muy preocupados con el coronavirus Porque eso también hace que Digamos, los viajeros no vayan a los destinos Y se complique toda la cadena turística Sí, desde ya empieza Por eso empieza a generar todo O sea, fíjate que esto Las agencias autoconvocadas El 30% que es el principal de los problemas Coronavirus Los hoteleros que empiezan a tener el problema A pesar de que hay una promoción Excepción del IVA para los que llegan a la Argentina Y demás Pero así todo La comunicación que es a nivel mundial Termina afectándonos a todos Entonces, a veces hay que tratar De buscar una solución A este tipo de cosas Para que no termine de generarse Es una caída total del segmento Lo que va generalmente Que personas dejen de trabajar en algunas agencias Por la falta de movimiento Totalmente Vamos un poquito con informaciones Comentábamos recién Entonces, los autoconvocados Ayer en la puerta del Ministerio de Turismo Esto lo comentamos Esto es la marcha de las sombrillas Y la consigna fue Vos querés viajar Nosotros trabajar Y bueno, lo que comentábamos De la reunión con el Ministro Lamens Que se generó En el momento de la convocatoria Allí en Suipacha 1111 En un ratito estaremos En la Embajada de España En el ciclo de cine español Es Panorama 2020 Nos han invitado a la presentación Y vamos a estar allí presentes En un ratito Allí en la avenida Figueroa Alcorta Y nos ha llegado una invitación Ayer a Última Hora Estamos evaluando también Si vamos a estar viajando o no Para el mes de abril A partir del 28 de marzo Hasta el 4 de abril La invitación a República Dominicana Para participar por segunda vez Del date Esto es una invitación De la gente de Azonadores La Cámara de Turismo De República Dominicana Vamos a estar evaluando En esta semana Antes del fin de semana Vamos a decidir Si podemos viajar o no Tenemos algunos temas pendientes En esos días Así que vamos a evaluarlo Así que bueno Muchísimas gracias a la gente De Azonadores Y de Turismo De República Dominicana Acomodar la agenda Entonces Vamos Desde el lunes Y hasta este sábado 7 Está vigente La Uleg Week De AM Resort Donde participan Numerosos hoteles De la cadena Con descuentos De hasta un 60% Y dos niños gratis Para que el pasajero Pueda acceder a sus vacaciones Dream para la familia Secret para parejas Briteless Con amigos Y viajar en cada etapa Con AM Resort Una posibilidad De tener en las distintas marcas De AM Resort Depende del momento De la vida Que uno esté Así que bueno Aprovechar esta promoción Radisson anunció La apertura Del Radisson Hotel Oscar Freire En la Rúa de Consolado En el barrio En el exclusivo Barrio de Jardins De Sao Pablo Un hotel Para quienes viajan Por trabajo O placer A pocos minutos De las principales Atracciones De la zona Y a poquitos minutos También del aeropuerto Disney Hollywood Studios En Florida Presenta la primera Atracción sobre ruedas De Mickey y Minnie Mouse De la historia En esta nueva Y divertida E innovadora aventura familiar Los visitantes atraviesan Una pantalla de cine Dentro de la réplica De Chinese Theater Del parque Para adentrarse En el mundo De los cortometrajes Animados De Mickey Mouse Y descubrirán Un mundo En el que se aplican Las reglas del ratón Y donde todo puede Y acaba Por suceder Bueno En unos días más Vamos a estar hablando Con Idalis Mercado Sobre esta novedad Y sobre todo Lo que viene generando En este tiempo Disney Así que seguramente La tendremos Aquí en nuestro programa Con artistas nacionales Y lo Perdón Me salté una Galuchí Desde el domingo Primero de marzo Los buses turísticos Son más modernos Y sustentables Y recorren Los principales Atractivos turísticos De la ciudad De Buenos Aires Buenos Aires Bus Y Grey Line Se encargan De dos circuitos Diferentes Incluyen Mejora de equipamiento Confort y servicio Audio guía En nueve idiomas Con geo de localización Sistema de carga Para celular Wifi Y código QR Para los tickets Entre otras novedades Los ómnibus Son más amigables Con el ambiente Norma 5 euro Que limita emisiones Y suman accesibilidad Como pantallas de recorrido Con lenguaje de señas Seguramente A principio de abril Vamos a tener una nota Con la gente De Grey Line Que es el nuevo bus turístico Buenos Aires Bus Ya estaba Y renovó Grey Line En la nueva oferta turística Se suma uno más Con artistas nacionales Y locales Hoy se vivirá La decimoctava fiesta De la cosecha En el viniedo Del aeropuerto internacional De Mendoza Y la presentación De Ciro Junto a la orquesta Filarmónica de Mendoza Las entradas se canjean Por leche y pañales Que serán donados A comedores infantiles De las heras Y desde el 29 de febrero Hasta el 7 de marzo Quienes ingresan al aeropuerto Podrán disfrutar Del clima de vendimia Con actividades Sorpresas musicales Degustación de vinos Y decoración especial Melilla Hotel Internacional Anuncia el nombramiento De Santiago Rivera Como director general Del área En los hoteles De la República Dominicana Dirigirá los resorts De Dominicana Melilla Punta Cana Beach Resort Melilla Caribe Beach Resort Paradisus Punta Cana Resort Paradisus Palma Real Golf and Spa Resort Y The Grand Reserve And Paradisus Palma Real Y otros negocios Que tiene la cadena Melilla Como en este caso Los casinos El campo de golf Y el club de vacaciones Sky volará Bogotá A partir de junio Con 3 vuelos semanales De 5 horas de duración Desde Buenos Aires Con escala en Santiago Los pasajes tienen un valor Que van desde los 218 dólares De ida y vuelta Sin tasa de embarque E impuestos El plan de expansión Internacional de Sky Converge en la primera etapa Del proceso de renovación De flota Que culminará este año Cuando la compañía Se convierta en la primera línea Low cost de Sudamérica En tener una flota 100% Integrada por A320neo Aviones amigables Con el medio ambiente Ahorra un 15% En combustible Y con la incorporación De esta nueva ruta Sky ya se encuentra Operando 8 países En total Como Uruguay Argentina Brasil Perú México República Dominicana Colombia Colombia Y por supuesto Chile Estas fueron las informaciones Más destacadas de la semana Tanda y ya venimos Carreras de grado En la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales Viví la experiencia Uces www.uces.edu.ar Se vienen las vacaciones Hay lugares mágicos ¿Ya pensaste dónde podés ir? Este verano aprovechá Los precios mágicos de Chevalier Y viajá a Villa General Belgrano Comprá ahora tus pasajes Congelá el precio Y pagalos desde 12 cuotas Sin interés De 174 pesos Acércate a un punto de venta O ingresá en www.nuevachevalier.com Y ponele magia a tus vacaciones Un destino perfecto Una gastronomía excelente Un servicio exclusivo Y diversión sin límite Para toda la familia ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos para vos En los hoteles IberoStar De República Dominicana México y Jamaica Los mejores hoteles En los parajes más exclusivos IberoStar Hoteles & Resorts Aún mejor de lo que cuentan Gran Hotel Paraná Máximo confort Y la mejor ubicación de la ciudad En pleno microcentro Corazón de la actividad comercial y turística Restaurante La Forchette Alta Cocina Mediterránea Regional Pescados de Río Salones de reuniones Wi-Fi de alta velocidad En todo el hotel Gimnasio Pilates Habitaciones con todo el confort Totalmente remodeladas TV Smart Y nuestra característica Excelente atención Urquiza 976 Paraná Entre Ríos Estamos en el aire de Comedios AM 1220 Somos el diario de turismo Tenemos alguna recomendación Europa y el mundo En un solo lugar Con Europa Mundo Vacaciones Viajes organizados por el mundo Elegí tu circuito En tu agencia de viajes más cercana Nuevo circuito por Cuba Medio Oriente Francia Y más de 1200 Viajes para elegir Y viajar con Europa Mundo Estamos aquí en el aire de ECO AM 1220 Estamos en Ecomedios.com También pueden ver nuestro programa Con estos dos guapos Que estamos de este lado ¡Wow! Y estamos en comunicación Con Manuela James Gerenta de negocios De Deherz Con una novedad Realmente muy pero muy destacada En cuanto a lo que es Alquiler de autos Y puntualmente Del tema de seguros Manuela ¿Cómo están? Marcelo Galucci Francisco Simón De este lado ¿Cómo andás? Hola Marcelo Francisco ¿Cómo están? Muchas gracias por el llamado Por favor Un gusto Muchas gracias por atendernos Y bueno Hablamos de Deherz Una empresa que En nuestro país Hace más de 30 años Que está en el mercado Obviamente también Es una empresa que Es líder de alquiler De autos En el mundo Y bueno Con Una Amplia flota Estamos en Se cortó La comunicación Vamos a estar Retomando La charla Con Manuela James Vamos a estar contando Algunas cosas Ya que Tenemos la posibilidad No pierdas más tiempo Con Plosmar Podés comprar tus pasajes Online Así se dice En www.plosmar.com.ar Compras rápido Fácil Cómodo Seguro Elegís tu próximo destino Plosmar Más de 40 años Viajando con vos En la fábrica Encontrá productos Con un sabor diferente Para disfrutar en familia Con amigos Siempre ricos y frescos Entérate más promociones En www.lafabrica.com.ar O llamando al 0810-222-8333 La fábrica Compartida Algo rico Paladini Sabes que ahora Podés disfrutar Del exquisito Jamón cocido Paladini Con un 30% Menos de sodio Paladini Te presentas Un nuevo Jamón cocido Reducido en sodio Ideal Para acompañar Tu desayuno O merienda Equilibrando Placer Y bienestar Estamos aquí En el aire De AM1220 Estamos en Ecomedio Somos el diario De turismo Y vamos a estar hablando Ahora en minutos Nada más Con la gente de Hertz Con Manuela James Hablando de un seguro Una nueva cobertura integral Que lanzó Hertz Con muy buenos requisitos En cuanto a Cuando uno está preocupado Porque Digamos Toma Algún determinado servicio Y es la posibilidad De tener absolutamente Todo cubierto Con lo cual Uno Libera un poco Las preocupaciones ¿No? Sí Algo que normalmente pasa Es que Cuando vos alquilas Un auto Siempre tenés eso De si están Todos los seguros Cubiertos Si tenés algún adicional Y demás Y a veces es Donde a veces Encontrás diferencia de tarifa Que encontrás tarifas Muy baratas Pero es porque faltan Que tienen bajas coberturas Que tienen bajas coberturas Entonces la verdad Que a veces eso Te genera un poco De miedo De decir Bueno Que está incluido Y que no En la tarifa Y a veces Es preferible Abonar algo más Y tener mayor cobertura Y evitar De cualquier Cualquier problema Totalmente Vamos a estar Ahora Vamos a Antes de poder Volvernos a comunicar Con Manuela Con Manuela James De Hertz Vamos a ir a una nota Que hicimos Hace unos días Esto es William Ramírez Gómez Director comercial De De Cameron Con quien estuvimos Hablando En una presentación Que De Cameron Hizo aquí En la Argentina Y tenemos la posibilidad De escuchar Las novedades Y todo lo que viene Generando la cadena En este tiempo En cuanto la tengamos La podemos pasar Ahí vamos Un gusto Estar aquí En el workshop Que están realizando Aquí en la ciudad De Buenos Aires En el Hotel Alvear Con De Cameron Con una oferta Muy amplia Y con alternativas En distintos destinos Por fuera de lo tradicional Bienvenido Al diario de turismo Buenos días Muchas gracias Claro que sí Estamos dando Una alternativa Diferente a lo que es Paya Y estamos extendiendo El portafolio De Cameron Dando a conocer Que De Cameron Si bien es cierto Su producto principal Es plaza También tenemos selva Tenemos ciudad Tenemos cafetero Tenemos zonas espectaculares Que todos pueden disfrutar Bueno Tienen 35 hoteles Con 9 destinos Así es Y en distintos lugares De América Tal vez donde Otros hoteles no están Y con un trabajo Y con un servicio Realmente muy destacado Para el viajero Claro Es un servicio Todo incluido Como líderes del mercado Nosotros Nacimos con el todo incluido Y es donde un pasajero Paga una sola vez Y no vuelve a sacar Un dinero Esa es una ventaja Para cuando tú sales Con tu familia Que solamente haces un pago Y no te tienes que preocupar Por la cuenta Independiente del consumo Que tengas Consumo ilimitado Todo incluido Consumo ilimitado Sin pagar un peso más De lo que pagas En Colombia De lugares muy especiales De Colombia Que no solo El sol y playa Pero le pedimos Que nos recuerde Los otros destinos Donde está De Camerón En Colombia Tenemos Leticia Que es turismo De aventura Y selva En toda la selva Amazónica Que le corresponde A Colombia De Caloche Ticuna No estoy incluido Porque el pasajero Llega al hotel Y quiere salir Inmediatamente Hacia la selva Río Amazonas Una hora Para visitar Y la de los médicos Puerto Nariño Tres fronteras Un producto Excepcional Y sobre todo Que es diferente Al tema de playa La gente lo disfruta Y es un hotel Que se mantiene Todos los días del año Y sobre todo Para el turismo extranjero Me gusta muchísimo Conectando Villa Bogotá Hacia la ciudad De Leticia Y en el resto De los países de América Contanos un poquito En cada país Donde están ubicados En Perú Por ejemplo Tenemos otra alternativa Que es el de Camero En el Pueblo Es un hotel Que queda A una hora De Lima Para sus eventos Reuniones Y también Esto incluido No tiene playa Pero es una atracción Diferente Es un turismo Alternativo Diferente Y después Hay destinos Tal vez No tan tradicionales Pero que son muy Interesantes Para que el viajero Pueda conocer Hablamos por ejemplo De Haití Hablamos también De Panamá Jamaica Jamaica Tenemos Jamaica México Tenemos dos nuevos hoteles El Salvador Panamá Y en Colombia El alternativo También es nuestro turismo El eje cafetero Que son hoteles Donde el atractivo Es el paisaje Paisaje verde Solo verde Cultivos de café Por donde camines Es espectacular ¿Cuál es el diferencial ¿Cuál es el diferencial Que tiene la cadena En cada uno De los hoteles Con respecto Al servicio Que le dan Al pasajero Todo incluido Por el precio ¿Cuál es el diferencial? Mira El pasajero sale De nuestros hoteles Y dice Uy Los pongo Porque el servicio Que reciben Con respecto al precio Es superior A lo que pagan El cliente queda Con la sensación De que pago De lo que disfrutó Fue muy barato En precio Entonces ese es El plus que tenemos Que la gente El servicio que recibe Lo valora tanto Que dice Uy El precio No lo pueden creer ¿Cómo están trabajando En Argentina Y en Sudamérica En cuanto a capacitaciones Promociones A los agentes de viajes Y a los turoperadores En Argentina Tenemos nuestro representante Que es el otro hotel Que trabaja con todos Los turoperadores Y agencias de viajes Estamos desarrollando Todo este tipo De capacitaciones Por shop Visitas a las agencias Capacitaciones Nuevos productos Todo con el día a día Qué interesante Lo que vinieron a ofrecer aquí En cuanto a A que tienen Digamos Cada uno de los hoteles Y los representantes Para conocer Puntualmente Cada hotel Y cada destino Esta es una prueba Que estamos haciendo Donde el director De cada país Que es el que tiene El detalle Le explica A todos nuestros Agentes de viajes Todas las facilidades Del hotel Porque no es lo mismo Venir una persona Que vive en un país A explicar Todos los países Lo estamos trayendo Director de Panamá Director de Perú Director de Ecuador Donde explica Todos los pormenores Del hotel Eso ha sido una prueba Que yo creo Que nos va a dar mucho Y como has visto Hoy han pasado Más de 200 agentes De viajes Bueno Muy interesante Y esperemos Que sea la primera De unas cuantas Para venir aquí A Buenos Aires Claro que sí Vamos a hacer la última Lo vamos a seguir haciendo Muchas gracias Muchas gracias Un placer Ecomedios Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Vaya donde vayas Vaya donde vayas Sentite en casa Howard Johnson La cadena con más hoteles de Argentina 0-810-122-4656 Se vienen las vacaciones Hay lugares mágicos ¿Ya pensaste ¿Ya pensaste dónde podés ir? Este verano aprovecha Los precios mágicos De Chevalier Y viaja a Villa General Belgrano Comprá ahora tus pasajes Congelá el precio Y pagalos Desde 12 cuotas Sin interés De 174 pesos Acércate a un punto de venta O ingresá en www.nuevachevalier.com Y ponele magia A tus vacaciones Un destino perfecto Una gastronomía excelente Un servicio exclusivo Y diversión sin límite Para toda la familia ¿Te gusta como suena? Esto es lo que tenemos Para vos en los hoteles Iberoestar De República Dominicana México y Jamaica Los mejores hoteles En los parajes Más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts Aún mejor De lo que cuentan Carreras de grado Carreras de posgrado Educación a distancia Universidad de Ciencias Empresariales Y Sociales www.uses.edu.ar Estamos en el aire De Ecomedios AM1220 El diario de turismo Y en una de las notas Que realizamos En Fitur En España Estuvimos con la gente De Babincomin Una empresa Que es un receptivo Ya hemos hecho En alguna otra oportunidad Nota Receptivo de París Y también de distintas Localidades de Francia Estuvimos hablando Con su directora Con Ana Pérez Quien nos contaba Un poco Su actividad Allí en Fitur En la feria En la feria de España Y también Lo que vienen Desarrollando Para que viajeros De todo el mundo Conozcan Y vuelvan A la ciudad Luz Y también Por supuesto Que recorran Distintas ciudades De Francia Así que La escuchamos Con esto Muy interesante Que nos contó Bueno Ana Como siempre Es un placer Poder reencontrarte Bueno ahora En Madrid Siempre que vienes A Buenos Aires Tenemos la posibilidad De conversar con vos Sobre Babincomin Una empresa Que tiene receptivo En París Y que tiene Un montón De servicios Para los argentinos Que tanto nos gusta París Efectivamente Pues un placer De verte aquí en Madrid Me hubiese gustado Estar en Buenos Aires Evidentemente Sí efectivamente Esta feria Para nosotros Es una feria Muy importante Una de las mayores Creo del mercado latino Entonces siempre Venimos aquí A exponer En un pequeño stand A hacer promoción De nuestro país Porque a nivel Realmente de nuestro estado También que está Con mucha crisis No nos aporta ayuda En ese aspecto Entonces nosotros La gente privada Empresas privadas Venimos a promocionar Nuestro destino Nosotros como Babincomin Efectivamente Proponemos Diversos servicios Hacemos una gama Completa De oferta turística Tanto para el mercado O más Grupos O sea que pueden ser Grupos de 5, 10 Hasta 100 personas Y más evidentemente Y luego siempre Una parte individual Que tratamos Todo a medida también O sea que A nosotros nos gusta Dar ese servicio Al cliente argentino Porque sabemos Que París Es un destino Que les encanta También el destino De Niza O sea que dentro de Francia Existen varios destinos Y la idea Es promocionarlos Y que las agencias O las casas de incentivo Conozcan esas posibilidades O sea que eso es una promoción Que nosotros hacemos Cada año Y dando pues Informaciones nuevas Ideas nuevas Para que la gente Los agentes de viajes Puedan proponerlo También a sus clientes Totalmente Tienen también Para lo que son Viajeros individuales O es específicamente Para grupos No, hacemos mucho Viajero individual Porque nos hemos dado cuenta Que muchos de los empresarios O la gente que viajaba Con los grupos De incentivo Les preguntaba después A sus agencias Por sus viajes personales Entonces nosotros Nos hemos dedicado también A hacer los dos segmentos La parte de grupos Se ve directamente Con los grupos de incentivo Y la parte vacacional Donde montamos a medida Programas en función De la exigencia De cada cliente Y de sus posibilidades Económicas O sea, podemos hacer Viajes muy lujosos Para una clientela Que debe viajar A todo top Y otros más económicos Pero siempre con productos Bueno, excelentes Y sobre todo Dándoles buenas sugerencias De visitas Eso es lo más Lo más importante Bueno, fue un gusto Verte aquí en Madrid Como nos vemos en Buenos Aires Esperamos por allí Así que bueno Será seguramente Para después Invitarte a la radio Y poder hablar más en detalle Pues con mucho gusto Muchas gracias Gracias Escuchamos a Ana Ana Pérez Directora de Vap Incoming El receptivo De París Y las distintas Localidades de Francia Esto fue en Fitur En la Feria de Turismo De España La entrevista Que realizamos Y seguramente Durante el año La tendremos aquí En Buenos Aires Y ahora retomamos La nota Que originalmente Nos habíamos presentado Con Manuela Jain Gerenta de negocios De Hertz Aquí Francisco Simone Y Marcelo Galucci Manuela ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, no sé por qué se cortó Bueno Nos alegramos Haber podido Retomar el contacto Hablamos De un seguro Integral Que está generando Hertz En este caso Un nuevo producto Y muy Pero muy interesante Para quien Contrata autos Y quiere estar Digamos Tranquilo De manera completa Exacto La idea es Después de escuchar A los clientes Lo que buscaban No hay nada parecido En Argentina Sacamos una cobertura Integral Que va para todas Las categorías Cualquier auto Sea el que alquile El cliente Que cubre Choques Cerraduras Parabrisas Vuelco La verdad es que El cliente puede viajar Más tranquilo No preocuparse Por qué le va a pasar El auto Además El monto De la garantía Que deja Con la tarjeta De crédito Se reduce A un mínimo Que también Para el cliente Esa es una ventaja Para poder Moverse mejor Con sus gastos O lo que necesite Lo que nosotros Buscamos Es que Las personas Solamente Se preocupen Por disfrutar Y por recorrer Y nada más Por eso Después de Bueno Estar evaluándolo Pensamos que era Una muy buena opción Para vender Y la verdad es que Ha tenido Muy buen resultado La gente está contenta Y bueno Estamos tratando De venderlo Y que la gente Sepa que tiene esta opción Marcel Sí Que justo Cuando se había cortado Estábamos hablando Un poco De esto Que a veces La gente Que alquila un auto Quiere tener la tranquilidad De no tener una sorpresa De no tener una sorpresa O si le pasa algo Tener que entrar En un gasto altísimo Que a veces Por el tema De un choque O algo Te puede Te puede Generar a pasar Y la verdad que Está bueno Esto que están planteando Para Para que Para que Para que todos Los que alquilen Autos Estén cubiertos Y algún beneficio Adicional Están dándole A los pasajeros Cuando obtienen La cobertura Adicional Esta La realidad es que Lo que buscamos nosotros Así como decís Es que el cliente Nosotros sabemos Lo que es Para un usuario Que no 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 alquila Recurrentemente Bueno Llegar a la oficina Alquilarlo Que no entiende bien Algunas cosas O sea Nosotros tratamos De simplificar eso Y decirle Que tomando este seguro Que La realidad es que Tiene Es un poco más elevado Del seguro Que teníamos antes Pero cubre La mayoría De De los accidentes O de las cuestiones Que puedan ocurrir Que se quede tranquilo Y que Alquilar un auto Hoy es fácil Nosotros estamos haciendo Que la experiencia Al usuario Sea lo más Placentera posible Y que no tenga Que preocuparse O Estar pensando En Cómo va a ser O si Se le va a cobrar algo Sabemos Que es lo que pasa Pero bueno Estamos tratando De Poder simplificar Lo Lo más posible Hay un Un cuadro Que Lo estamos viendo Ahora por Ecomedios.com Que nos está viendo Por internet Aquí Por la página De la radio Que obviamente Lo vamos a estar subiendo A nuestra web Cuando Cuando publiquemos La nota Que es Bien claro En la diferenciación Entre lo que es La Protección Básica Y por ejemplo Lo que es Adicionales Y lo que es La cobertura integral Donde hay Hay una Digamos Una Una aclaración Realmente Muy pero muy Interesante En Dependiendo Del servicio Que uno Contrate De seguro De qué forma Va a tener Digamos Que abonar Y qué va a tener Cubierto Total Sí Tratamos de Poder Graficarlo Lo mejor Posible En la web Y bueno Siento que De esa forma Se entiende más Y que el cliente Puede ver Que realmente Le conviene Y que es una Diferencia importante Tomando este Seguro integral Totalmente Entre Entre los Los elementos Que tiene Este servicio Está Bueno La responsabilidad Civil Ante y a terceros Que es de 10 millones De pesos Para Tanto para Básico Como para Adicionales Y Digamos El diferencial Por ejemplo Es En franquicias Por daño De colisión El monto De Perdón En franquicias Por daño De colisión El monto De franquicias Será cero En franquicias Por vuelco De la misma Manera En activación De airbag Lo mismo El monto De franquicias Será cero Y franquicias Por robo Deberá responder En caso de daño Por Específicamente Por el robo Y es una Diferencia Realmente Importante A Digamos A A los Otros Servicios Lo importante Es que Remarcar Que nosotros Somos la única Rentadora Que hoy En el mercado En Argentina Bueno, hablando de Argentina Damos esta Esta opción Y tratamos Bueno, queremos seguir Mejorándolo Y agregando cosas Y bueno Pero nos parece importante Poder diferenciarnos De esta manera Porque realmente Como lo decís Es una diferencia Importante Totalmente Y después Bueno, hay Algunos servicios Nuevos No tan nuevos Pero desde hace un tiempo Conductor joven De 18 a 21 años La posibilidad Que los jóvenes Que tengan esa edad Pueden Pueden contratar Un auto Pagando un adicional Y después Hay algunos beneficios Por ejemplo Con el Automóvil Club Con Escal Y con la Asociación De Agencia Argentina De Agencias De Viajes Y Turismo Con la posibilidad Que se puedan Rentar autos De esa manera Y también Hay un registro De agencias De viajes Sí, totalmente Tratamos de Bueno, nosotros Trabajamos hace 30 años Con las agencias De viajes Ahora también Con lo del seguro Las agencias Comisionan Siempre comisionaron En todas las rentadoras El alquiler Y no los adicionales Y nosotros Lo que estamos tratando Es que Como Siempre incentivamos Esta relación Con las agencias Es que también Puedan comisionar Del seguro integral Bueno, y de todas Estas cosas nuevas Que saquemos Totalmente Sí, está buenísimo Porque la verdad Que si no a veces Las agencias Se sienten Totalmente No beneficiadas Con esto Con solo la tarifa Y todo el resto De los servicios Que termina siendo Un montón No reciben nada Totalmente Nada Bienvenido Para todos nosotros Y tenemos que lograr Cambiar un poco La cabeza Porque cuando Un argentino Viaja al exterior Contrata auto Es algo que lo tiene Ya Digamos Incorporado En su viaje Y que bueno Que lo puede hacer En nuestro país Porque si no Se pierde también Muchos lugares Para recorrer Si solamente va A determinados Destinos En las provincias Totalmente Tenés más libertad Tenés posibilidad De recorrer Visitar Sin tiempo O sea Te da una visión Mucho más Importante De cada lugar Y nos parece Que así como lo decís Está bueno Poder inculcarle Al argentino Que también Puede adquirir Un auto Acá Para irse un fin De semana Para hacerse Una escapada Para lo que Necesite Y que tiene Todas estas cosas Como el seguro Que se puede quedar Tranquilo Que lo que pase Nosotros lo cubrimos Bárbaro Manuela Muchísimas gracias Por el contacto Con nosotros Aquí en el Diario de Turismo Como siempre Un saludo Y bueno Estamos en Comunicación Con las próximas Novedades Que genere Hertz Muchas gracias Por supuesto Muchísimas gracias Manuela James Gerenta de negocios En Hertz Bueno pasó por aquí Por el Diario de Turismo La tuvimos el año pasado Aquí hablando Un poco de Digamos De la generalidad De la empresa De todo lo que viene Desarrollando Y ahora Queríamos comentar Esto Esta novedad Puntual Que otras rentadoras De auto No tienen Y era muy bueno Para poder difundirlo Si realmente Son pequeñas Ventajas Que la gente Va tomando Conciencia De la importancia Que tiene El alquilar Un auto Y tener estas coberturas Donde no vas a tener Problemas Y mira Hay un dato Que hoy justo Estaban dando Importantísimo Que a veces La gente Normalmente Compra un auto Para tenerlo Y estaban dando La información De los gastos Que conlleva Tener un auto Propio Con tener un auto Sin tener auto Y alquilar auto O moverse En taxi Y demás Terminaba siendo A veces En algunos casos El menor costo Manejarte con auto Alquiler O taxi Que tener tu propio auto Con los gastos Que conlleva El mantenimiento Muy interesante Y para hacer Cuentas finitas Y poder disfrutar Las vacaciones De otra manera Tenemos recomendaciones Europa y el mundo En un solo lugar Con Europa Mundo Vacaciones Viajes organizados Por el mundo Elegí tu circuito En tu agencia De viajes Más cercana Nuevos circuitos Por Cuba Medio Oriente Francia Y más de 1200 Viajes Para elegir Y viajar Con Europa Mundo Sabías que el bienestar También puede ser Muy rico Paladini Te presenta El nuevo jamón Cocido Reducido en sodio El mismo jamón Con un 30% Menos de sodio Volvemos Gerardo Bueno Marce Tenemos una visita Muy pero muy especial La queríamos tener La semana pasada Para realizar Notas Pero Estaba en Anato Así como la cruzamos Hace unos cuantos días En Fitur Está en las ferias Más importantes del mundo Llevando sus marcas Sus marcas gastronómicas Que ya son Una referencia En nuestro país Estamos con Carina Fernández Directora de Puerto Cristal De Alameda Y de Duplas ¿Cómo va? Hola ¿Cómo estás? Bienvenida Gracias por invitarme Bueno Un placer Te pedimos Si te acercas Un cachito más Ahí está Un placer Recibirte aquí En nuestro programa Y bueno Como decíamos Una referencia Gastronómica Que En algunos casos Ya cumplen Este año 25 años Y en otro Cumplieron el año pasado Así es En Puerto Cristal Cumplimos en octubre 25 años de trayectoria Y Alameda cumplió 25 el año pasado Así que vamos por el año 26 Qué bárbaro Así que bueno Contentos Contentos A pesar de De todas las épocas Y crisis Que se han pasado Seguimos estando Y seguimos insistiendo En dar lo mejor De nosotros No La verdad que Que es excelente Estas cosas ¿No? De que van pasando Muchos años Justo Al empezar el programa Hablábamos De todas las cosas Que nos van pasando Y como que nosotros Nos vamos reinventando Permanentemente O buscamos reinventarnos Por todas estas cosas Que pasan ¿No? Del coronavirus De los impuestos Y todo lo que se genera ¿No? Y la verdad que Está buenísimo Y también que estén Promocionándolo En las distintas ferias La verdad que eso está bueno No sé Cómo les fue En la feria de Anato Mirá En la feria de Anato Nos fue bastante bien Me gustó mucho más Que en Fitur La gente de De Colombia Y la gente De mercado De América del Sur Es muy afectuosa Y hace ya cuatro años Que estamos yendo Mirá Y la realidad Que uno lo que va es A fijar marca Claro A decirles quiénes somos Qué hacemos Qué ofrecemos A decirles que Además de Donde estamos ubicados Y poder ofrecerles Desde El trayecto De lo que va De Avenida de Mayo Hasta lo que es El Puente de la Mujer Contándole toda una historia Real ¿No? Claro Es lo que a la gente Le gusta Entonces cuando uno va Te dice Hola Sí de Puerto Cristal Buenos Aires Karina Estuviste Y bueno Y eso es lo bueno ¿No? Lo bueno es Saber que uno va Todo el tiempo insistiendo Y diciendo Mirá Tengo este servicio Mandamos gente Entonces Nada Se va Se va por hablando De esta manera Y con respecto A lo que dijiste Sante Que uno se va reinventando Es así O sea Pensá que Nosotros agarramos Desde la gripe A Todas Estas cosas Que fueron Mutando Y que uno Tiene que ir adaptándose A las crisis Porque Es la idea ¿No? Mientras uno Tenga un respaldo Y una seguridad Y seguir dando Siempre para mí Lo importante Es seguir dando El mismo producto Claro Porque en cuanto Uno varía En la calidad Del producto En la calidad De la atención Es ahí donde Además de la crisis Tenemos El bajón Por ese lado Y ahí donde Después se hace Un desfasaje terrible Ahí es cuesta arriba Y la gente lo nota Y a veces también Eso del El boca a boca Que se van Entre la gente Que visita la Argentina Y dice Mirá Si estás por allá Anda a comer a tal lugar Claro Y visita tal cosa Hace que también El producto Obviamente Siga creciendo Y se pueda mantener En el tiempo Si no sería imposible Es que es así O sea Nosotros por ejemplo Siempre comentamos Que la fiesta Del 31 de diciembre Es una fiesta Hermosa La que yo amo Porque En Puerto Cristal La media está cerrada Porque es una fiesta En donde Se celebra De esa manera Entonces No hacemos Mucha propaganda O sea Más que lo normal Y lo habitual No promocionamos En el exterior Esto Más que en alguna Que otra feria Pero El cliente Yo para el 20 de noviembre Más o menos Tengo el 80% De ocupación Y es el boca en boca Es gente que hace años Que viene Navidad Y año nuevo A pasarlo ahí Y es una fiesta Hermosa Hermosa La verdad Que se vive De una manera increíble Además De darle Al turista Todos los servicios Ahí estamos Vamos a ver Vamos a ver Algunas imágenes De Puerto Cristal De las distintas Actividades que realiza Puerto Cristal Los productos Los platos Un lugar emblemático De la ciudad de Buenos Aires Allí En Puerto Madero Y vos hablabas recién De digamos Del boca a boca Pero también El tema de redes sociales Que vienen generando Los comentarios De los comensales No solo a nivel internacional Sino también A nivel internacional Y que por ejemplo Un dato Hace poquito De dos días Se conoció En uno de los sitios Gastronómicos De Fork Si no me equivoco Que son Digamos El sexto restaurante Con más Con más reservas Claro Salimos sextos En un ranking De 20 restaurantes De la ciudad de Buenos Aires Con mayor reserva En el año 2019 Entonces Eso es Más que nada Al público local Uno apunta A los dos públicos Yo apunto siempre Al público local Porque el turista Depende De la situación económica Del país También un poco Entonces Siempre es mimarlo Y darle todo el servicio Y lo mejor Para el local Ya sea desde promociones Desde Nosotros trabajamos Todos los meses Con diferentes bodegas En donde siempre Hacemos acuerdos Para que se puedan Llevar algún Alún beneficio Con algún vino O algún descuento Hacemos degustaciones Exclusivas de vinos Este mes Estaba escorihuela Gascon Este mes Trabajamos con escorihuela Gascon El día 18 Hacemos una degustación Con Una degustación Con maridaje En donde se van a degustar Dos platos De entrada Con diferentes vinos Siempre Tres platos principales Y un postre Y bueno Estamos todo el tiempo Todo el tiempo Tratando de sumar De sumar bodegas De sorprender Hacemos ahora El 10 y el 11 Una degustación Se llama Lectura de burbujas Para mujeres Que nos gustan esas cosas Con Jimena La Torre Y nada Y se llenó enseguida Le hicimos el 10 Se llenó Bueno hagamos el 11 Y les gustan esas cosas Siempre es darle Un valor agregado Y también es eso Valor agregado Y a veces son cosas Que no tienen que ser Una invención Tan rara Y demás Sino a veces son cosas Lindas Y sencillas Que me parece Que la gente Con esas cosas Se engancha Más que a veces Con cosas complicadas Mira para el día De los enamorados Hicimos todo Nunca lo habíamos hecho Porque siempre fui Media reticente De esas cosas Y hicimos toda Una decoración Sencilla Pero linda Llamativa Y no hubo una persona Que nos dijo algo Entonces nada Son esas cosas Que todo el tiempo Tenés que estar reinvertiendo Vos vos tenés Tenés 25 años De trayectoria Pero todo el tiempo Desde los platos Uno no deja Los platos clásicos De cuando empezó Puerto Cristal Pero siempre tenés Que ir ayornándote Desde en qué plato Montarlo De qué manera Y sin dejar Que sea un plato clásico Entonces es lo que A la gente le gusta Eso también Y dentro de la carta Tienen Digamos productos Obviamente De mucha calidad Pero también Productos que En otros restaurantes No son tan habituales Y que ustedes Son una referencia Por ejemplo Nosotros tenemos Langosta Me animo a decir Que hay dos restaurantes En Buenos Aires Que tienen langosta Por lo que nos dicen Y por la cantidad De langosta Que se vende Y bueno Después tenemos Langosta Tenemos carne de cove Tenemos merluza negra Bueno Pulpo español Centolla Y tenemos La clásica milanesa O sea Para todos los gustos Y por eso siempre digo Tenemos las pastas artesanales Tenemos carnes Cortes de carnes clásicas Un bife de chorizo Un ojo de bife Y tenés Los pescados Porque somos La realidad La especialidad Son pescados y mariscos Y carta para veganos Vegetarianos Tenemos una carta De veganos Vegetarianos Y celíacos Una carta de vinos Con 380 etiquetas Entonces Nada Tratamos Vuelve lo mismo Siempre sumar Menú para chicos Menú para niños Así que Eso en puerto Y en Alameda Más o menos Nos ayornamos Diferente público Porque es Diferente zona Hay muchos más hoteles De dos y tres estrellas Claro Hay muchos hostels Ahí estamos viendo Alameda Y digamos También tienen un room service Para Alameda Tenemos servicio De room service Trabajamos con muchos hoteles En donde En algunos casos Tienen ellos La carta En la habitación Entonces nos piden A nosotros Directamente El pasajero O en otros casos Le piden al conserje Y el conserje Nos hace el pedido A nosotros Entonces Tenemos Nosotros en Alameda Tenemos nuestra propia pastelería Hacemos Todo Desde las masas Las tortas Los panes Las facturas Todo En realidad En los dos lados Elaboramos todos En Puerto Cristal También tenemos nuestra propia panadería Es una estructura Es una estructura Eso papá lo hizo bien Todo esto lo hizo mi papá Hace 25 años Y 26 Y a mantenerlo Pasan los años Y se siguen manteniendo Y son Y siempre van Van recibiendo Buenos comentarios Y la gente Lo que decís vos Tenés para las fiestas Lleno Con mucha anticipación Y las cosas Que van cambiando Nos van tomando Con gusto Sí La verdad que sí No nos podemos Quejar Uno Escucha mucho Yo escucho mucho Lo que dice el cliente Estoy todo el tiempo ahí Tanto en un lado En un negocio Como en el otro Entonces Uno va aprendiendo Uno no puede cerrarse A las opiniones Porque hay diferentes gustos Y diferentes opiniones Entonces Eso nos ayuda mucho También Y hablando De Alameda Bueno El año pasado Hemos hecho una nota Telefónica con vos De los 25 años También Una referencia Ahí en Avenida de Mayo Y Salta Que también Tiene un movimiento Turístico Realmente muy Pero muy importante Es diferente Sí La verdad que sí Y les cuento una cosa Antes de Alameda Se llamaba Bull Grill Que era de mi papá También Lo había hecho mi papá Bull Grill Habrá estado 12 años Y eran los clásicos Self-service O sea Que vos ibas con la bandejita Te servías la comida Y cuando te ibas Pagabas En la caja Y nada Y comías ahí De parado Qué barro Y después Bueno Después lo que hicieron Modificar Lo que era El pizza bar Claro En ese momento Y no Y la realidad Que sí Que uno trata Siempre de apostar Al turismo Hay turismo Pero por eso Siempre digo Cuando hablo De lo que es Avenida de Mayo Avenida de Mayo Es un centro histórico Muy importante Es otro tipo De público Que camina Por Avenida de Mayo Que camina Por Puerto Madero Entonces Quizás El poder adquisitivo Puede llegar A ser el mismo Pero El disfrute Se nota Que es otro Entonces Uno apunta En Alameda Por ejemplo Yo tengo Como el plato Uno de los platos Más caros Por así decirlo El salmón rosado Que en Puerto No sería El plato Más caro Pero Tenés un buen Salmón rosado Como para Poder disfrutar Y a quien le gusta El pescado Desde ese punto De vista Después El clásico De Alameda Son las pizzas Claro Y pizzas gourmet Pizzas gourmet Pizzas artesanales Pizzas con borde relleno Qué bueno Así que bueno Si tenemos eso Lo inventó Rodrigo En Dupla Rodrigo es mi hijo Que maneja Dupla Y pizza con borde relleno De salchicha De morrón De muzarella Y pizza que le ponen Milanesa arriba Todas esas cosas Que a la gente joven Que va por ese lado Le gusta Y Dupla Está en Belgrano En Arcos 2181 Con pizza Al horno de barro Y digamos También una Selecta cantidad Y diversidad De cervezas Que van Que van rotando Tienen 10 canillas En donde Ahí estamos viendo Imágenes Van rotando Claro Esa es la 7 quesos Después tenés O sea Es otro tipo de público Es más juvenil La armó Rodrigo Hace 4 años Todo con Con quesas chedras Esas milanesas gigantes Esas hamburguesotas Que no te entra en la boca Tres hamburguesas ¿Cómo te comes eso? Le digo Pero se come Los jóvenes Todos lo pueden Así que bueno La verdad que bien Ya también va por el cuarto año Con ganas de abrirse una en caballito Así que siempre apostando a crecer También tienen productos También tienen productos así sin gluten Y menú para Menú infantil Sí En todos lados tenemos el mismo servicio Porque lo que tratamos siempre Es de enfocar A que pueda Ir todo tipo de público Además del menú sin gluten Lo que uno tiene es El lugar apropiado Para armarlo Porque uno no puede ofrecer Un menú sin gluten Y no tenés el material O el lugar Para poder prepararlo Claro Así que En eso estamos siempre Apuntando a crecer Y en referencia Bueno Al mes de la mujer Con mucha actividad En este mes Tienen algunas Digamos promociones Ahora durante el mes de marzo Un 20% off En mesas de 4 mujeres O más En consumo a la carta Esto es en En Puerto Cristal Y en En Alameda Hay un sorteo Por el día de la mujer Que va a estar El ganador Se va a anunciar El 6 de marzo Esto es por Por redes sociales Así es Con la posibilidad De ingresar en Facebook Compartir la foto Y participar De un branch En este caso Con distintos productos Que se consumen Allí En En Alameda Y hay un dato Que me parece Muy interesante Con respecto Al tema Al tema Turístico Esto que Tienen espacios Para grupos Para presentaciones De productos Para lanzamientos Y también Tienen Una tarjeta De afinidad Nosotros tenemos Tanto en Puerto Por ejemplo Tenemos un salón Para 45 personas Con servicio multimedia Una pantalla Que es un salón Privado Donde se hacen Diferente tipo De presentaciones Ya sea por jornadas De trabajo corporativo Y después tenemos Y después tenemos La tarjeta Que se le da Al cliente En donde También Cada vez que va Consumiendo Va acumulando puntos Y en el momento Y en el momento Que ellos consideren Pueden elegir Por qué premio Cambiarlo Qué bueno La verdad que está Muy bueno Y en dupla También por el mes De la mujer Hay un 20% De descuento De consumo De pizzas Muy bien A comer A comer A salir A pasear Y comer Que termina siendo Algo que nos gusta Tanto a nosotros La verdad que Bueno Están invitados Cuando quieren Ya lo saben Muchas gracias Así que Ahora bueno Ahora intentamos Apuntando a la feria De mayo No, de junio Perdón En Cartagena Y también Que es para Más que nada Para grupos corporativos Así que estaremos Ahí también Ahora está la WTM En San Pablo Se suspendió La ITV De Alemania De Alemania Exactamente Y a lo mejor Vamos a Braxtoa También Muy bien Así que estamos Siempre Y van a estar en ECTU La semana que viene Obvio Estamos en ECTU También Como hace varios años Así es La verdad que sí Workshop Que realiza La DEVI Ediciones Cada año Que este año Va a ser en la rural En la rural El año pasado Había sido en el Hilton Sí, por primera vez En la rural De este año Y de años anteriores Había sido en el Sheraton Y después Históricamente En el Plaza Que hace ya un par de años Que está En remodelación En proceso de reciclado Totalmente Carina Bueno Un placer Que nos hayas visitado Muchas gracias A ustedes por invitarme Y cuente conmigo Para cuando necesite Buenísimo Te regalamos Un No me quiere Porque si no el operador Me dice que no No me escucho Un toallón Del diario De turismo Ay, buenísimo Bien para época De verano Para disfrutar Este calor Bueno, muchas gracias Le agradecemos La presencia Bueno, nos estamos Muchas gracias Y bueno Nos vemos en cualquier momento Los espero En Puerto Cuando quiera Muchas gracias Carina Nos acompañó Carina Fernández Directora de Puerto Cristal De Alameda Y también Con relación Con 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 dupla De Belgrano Bueno, una Una muy buena Muy buenas Ofertas Gastronómicas Aquí en la ciudad Nos estamos yendo Galuchi Se nos hizo la hora Pero bueno Nada Hasta el miércoles próximo Esperemos tener mejores noticias Sobre coronavirus Sí, esperemos Y bueno Y que esté todo Todo más tranquilo Que esté todo Mucho más tranquilo Bueno Agradecemos a la gente De Valle de la Puerta Que siempre nos acompaña Ahora vamos a tener Una compañía Un poquito más Este De recorrida Semanalmente Aquí en el programa Un abrazo Para los amigos Los Gorriones Y un abrazo También para La productora Luciana Peruso La productorita Sofisimone Para Cata Para Paula Y un abrazo Muy grande Para Luis Loza Nuestro editor De videos Que está haciendo Maravillas Chau Nos fuimos Nos fuimos Y un abrazo Y un abrazo